Los municipios de Abejorral y Concepción contarán con nuevos acueductos multiveredales. Los alcaldes de Abejorral y Concepción firmaron en la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia un convenio para llevar a cabo obras de acueducto y alcantarillado y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de dichas localidades. La inversión de la Gobernación, que beneficiará a 11 municipios de Antioquia, será de 9.200 millones de pesos, de los cuales los municipios aportarán 2.800 millones. El Convenio de Asociación para la Construcción del Acueducto Multiveredal de la Vereda La Peña de Abejorral tendrá una inversión de 1.470 millones de pesos. La obra se realizará gracias al aporte del departamento, que será de 1.000 millones de pesos, en cooperación con Cementos Argos, que entregará 400 millones y los 70 millones restantes serán invertidos por el municipio. Esta obra beneficiará alrededor de 160 familias que en tiempos de verano se ven fuertemente afectadas por una fuerte sequía.